Hola, mi nombre es Candor Ramos y soy su representante de la programa de Kempton Premier Provider. Hoy vamos a hablar de un gran beneficio que está ofrecido de parte de su empleador. Como todos, queremos ahorrar dinero y ahora tienes una opción para hacer ahorros, la tormenta perfecta para la inflación. La gente investiga más el costo y la calidad de un coche que quien está realizando su cuidado médico. Históricamente ha sido imposible averiguar el costo de una cirugía, procedimiento de antemano. Los PPO o RED ofrezcan sus descuentos en cargos inflados revisados por nadie. 20% de descuesto fracturado. ¿Quién determina el fracturado? Negocian el nombre del empleador y el paciente, pero los resultados son propietarios. No hay exceso a medidas de calidad. No hay exceso del costo de compensación en el mercado. Lo que significa no se sabe el valor de lo que está recibiendo o si falta valor. Los proveedores de la programa de Kempton Premier Provider son proveedores con mentalidad de mercado libre. Reconocen que el costo es una realidad que no se puede escapar. Tiene que ser parte de la conversación que usted tiene con su proveedor. Precio más calidad significa valor. Los pioneros del mercado libre son varios centros de cirugía y proveedores de imágenes, los cuales son propiedad de médicos. Muchos instalaciones médicas centros de imágenes han aceptado movimiento de mercado libre en sus últimos años. Han identificado la publicación de precios en efectivo que tienen todo incluido y los precios son disponibles para los pacientes y los empleadores autofinanciados. Hay instaladores alrededor de nuestra región, más otros en California, Illinois y South Carolina. Como ves en la pantalla, tenemos un ejemplo de los costos de procedimientos. La diagrama en rojo es el costo de el costo total, en el amarillo es el costo después del descuento de la red y el verde es el precio de un Kempton Premier Provider. Como miras, el precio del Kempton Premier Provider es bastante menos y más calidad. Aquí está una lista de todos los proveedores que tenemos del Kempton Premier Provider Program. Tenemos locaciones en Oklahoma, Texas, Illinois, Kansas, South Carolina, Missouri, Virginia, California y Pennsylvania. Los proveedores pueden estar dispuestos a igualar el precio y competir. Revise el fotello sobre el acuerdo de precios conducido por el consumidor. Los proveedores pueden estar dispuestos a igualar el precio y competir, como ya había explicado. Revise ahora en la pantalla el Consumer Driven Pricing Agreement en su fotello. Ese acuerdo es donde el proveedor que usted tiene puede hacer el precio incluido, igual que los Kempton Premier Providers. Si ellos están dispuestos a dar un precio transparente y justo, igual que los Kempton Premier Providers, en cambio su plan pagará los 100%. Ahora los pasos. La primera cosa que tienes que hacer. Cuando ves tu doctor y ellos indican que necesitas un procedimiento, usted debe de hablar con su Kempton Premier Provider Advocate. Nosotros tomamos un poquito de información de usted y le vamos a explicar cómo funciona el programa y cuáles proveedores son disponibles. Su advocate le ayudará a hacer la cita, hacer arreglos de viaje si necesitan y le ayudará durante todo el proceso. Recibirá el voucher, o sea el boleto, por correo electrónico o por servicio postal para presentar cuando llega a su cita. Cuando llega a su cita, presente solo su KPP voucher, o sea boleto, y recibirá el procedimiento médico a 100% del costo. Por cualquier pregunta que usted tiene acerca de este programa, por favor háblele al Gills Bar Care Advocates al 1-866-891-3306. Gracias por tomar un poquito de tiempo para escuchar de este gran beneficio.